El otro día me confundí y en vez de tirar una granada de flash, cero una granada de... ¡Hala! ¡212! Y maté al rey ¡302! ¡Ay su! ¡Ay su! ¡300! ¡Es la primera vez que lo veo! El enemigo ha localizado una bomba Un cocinio ¡Pues esta vez ya! Le recluta dentro Donde va a matar Una escopeta ave Los atacantes han colocado un sedax, deben destruirlo La otra sala recluta ¡Hostia! ¡Venga ya! Que manco más Mátalo, mátalo, te viene otro por cocina Cocina, por cocina Cocina, cocina, te viene ¡No estás en cocina! Cocina ¡Qué buena! ¡Qué buena tío! ¡Qué buena tío! ¡Qué buena tío! ¡Ay su! ¡Ay su! ¡Ay su! ¡Sí! ¡Ay su! ¡Ay su! ¡ jaké su! ¡Gracias por ver el video!